Se define aquí, en esta arena Puebla, el público apoyando al mexicano con todo. Hay un sector muy pequeño que apoya al Nipón. Golpe al pecho, le responde de la misma manera. Ahí están los golpes de Místico en corto. Ahí con ese chop directamente sobre el pecho, impulso sobre las cuerdas. Místico demostrando la agilidad que tiene para esta tercera caída. Y que está recuperado, tijeras hacia abajo del cuadrilátero. Intentaba mandar a Liger, patada al rostro. Viene sobre la tercera, Místico con ese resorteo. Atrapando bien a Liger y enviándolos hacia abajo del encordado. Se prepara para volar, fija el objetivo entre segunda y tercera con ese tope. Y quedan ahí ambos luchadores sobre la tarima, Bernardo. Buena velocidad y gran impulso el que tomó Místico para volar entre segunda y tercera. Ya está precisamente con el objetivo, golpeando al pecho del japonés que sale disparado hasta la segunda fila por el pasillo de la arena Puebla. Pero también el rebote de Místico ha sido fuerte. El impacto y los dos están muy golpeados. Son ya 11 segundos por parte del referee. Místico ya está de regreso. Muy a menudo Místico en esos lances topes aéreos. Se atora en la tercera cuerda. Y es peligrosísimo, pues en cualquier momento puede sufrir un accidente. Liger ya retorna y Místico lo aguarda. Vitoriado, apoyado por el público asistente. Lo que le ayudó en este momento fue el impulso que tenía Místico cuando lo atrapa. Con esa cazadora, la cuenta del terror chino, en dos segundos se queda. Por poco. Y seguía con ese título místico. Se escapa Liger después de que había quedado atrapado. La cuenta del terror chino se quedó. Solamente en dos segundos. Esta es la entrada que tenemos en arena Puebla, el destino final. El agradecimiento a la unidad número uno de TVC Deportes, comandada. Por Raúl Ascoitia. Y por Salvador Núñez. Y el apoyo de Rafael Esquibias para esta contienda. Lo vuelve a levantar Místico. Asiento a lo alto, lo deposita sobre la lona. A Liger. Bien, va hacia la tercera cuerda. Pero el público le pide que no se lance. Y puede ser un momento vital para Liger para que tenga recuperación. Cuidado místico. Se ha tomado demasiado tiempo. Y Liger puede efectivamente hacerse un lado. Con ello. Con ello inclinar la balanza a su favor. Quería terminarlo con eso. Ha tomado la cuenta. El terror chino se quedó. En dos segundos. No sé qué piensas, Bernardo. Me pareció una cuenta rápida del terror chino. Fueron dos segundos. Cerca de llegar la tercera palmada del terror chino. Me parece que sí. Un poco acelerado el conteo del referee. Y Místico quería liquidar a Liger con el mortal hacia el frente con el que conquistó la cabellera del negro Casas. Pero se ve que Liger ha estudiado a fondo a su adversario. Sabía que venía el ataque aéreo. Y logró hacerse a un lado. Ahora toma el dominio el japonés. Y decimos que Místico tenía que dar un esfuerzo supremo. Liger también tendrá que dar su máximo esfuerzo si quiere regresarse a Japón como monarca. Lo sacan por encima de la tercera queda. Queda la ceja del cuadrilátero. Pero recibe el machetazo sobre el pecho. Liger se prepara para volar. Esta es la tercera cuerda. Plancha de Liger cayendo con todo sobre Místico. Y ahí los dos luchadores exhaustos. El preciso instante en que el japonés surcaba los aires. Con una plancha cayendo sobre el actual campeón. Dejándolo semi-noqueado. Y llevando esta contienda poco a poco hacia donde él desea. Hacia el triunfo para regresar a su país. Con el campeonato que ya ha ostentado en varias ocasiones. Poco a poco Bernardo se termina el oxígeno de los dos gladiadores. 14 segundos del terror chino. Ya está de regreso Liger. Que no titubeó en ningún momento. No lo pensó dos veces. Y realizó una estupenda plancha sobre Místico en el espacio. Y en el momento necesario Místico ya está de regreso. Y sorprende con la patada a la cabeza. Enseguir y ahora está de vuelta. Pero lo sorprende Liger con esa desducadora. La cuenta. El terror chino en dos segundos se queda. Parecía Liger que lo había atrapado. Después del lance con la desducadora. Pero la cuenta solamente se quedó en dos segundos. Es increíble de dónde saca este joven enmascarado fuerza. Ya estaba literalmente listo para la rendición. Pues Liger lo atrapó en el aire. Depositándolo de esta manera. Poniéndole la espalda plana para que el terror chino aplicara el conteo. Interrumpiéndose en el segundo palmoteo. Sorprende con la rodada. Se queda nuevamente la cuenta. En los dos segundos. Yokumura vuelve a meterse en la lucha. Liger estaba distraído. Se lo llevaban con la rodadita. Y Místico no puede conseguir la victoria cuando vemos otra toma. De esa plancha desde la tercera cuerda. Liger parece tener listo a Místico. Está tomando de brazos y piernas para aplicar. A Tapatía su estilo y colocado en todo lo alto. Puede acabar aquí la lucha. Castigo fuerte de Liger. Tiene bien atrapado a Místico de brazos y piernas. Busca la rendición, el terror chino. Pero parece que no llega. Ambos. El toque de espalda. La cuenta en uno. El conteo se queda solamente en dos segundos. Buenas noches, Rito Romero. Pero tu llave, una de las más espectaculares. Trasciende fronteras. Y en Japón es conocida tanto así. Que hoy Liger ha intentado con ella llevarse el triunfo. Se está tomando demasiado tiempo José Manuel. Va Liger sobre la segunda cuerda. Listo para terminar con el cabezazo. Pero sorprende Místico con la bota. Sobre el rostro de Liger. Parece ser el final. Lo tiene en uno. No tiene con la cuenta en dos segundos. Se escapa Liger. Nuevamente Bernardo cuando parecía que Místico tenía la victoria. Es muy fuerte Liger y resiste mucho castigo. Por momentos llega la desesperación de Místico al no encontrar la fórmula exacta para liquidarlo. Pero también Liger está cayendo en muchas distracciones. Son muchos los reclamos que ha manifestado en contra del terror chino en conjunto con Opumura. Y es tiempo valioso que ha perdido el japonés. Místico listo para ir sobre la tercera cuerda mortal hacia atrás. Le quitaba a Liger pero aún así tuvo la capacidad para regresar Místico. Patados a las extremidades inferiores. Lo atrapa con la casita. El terror chino. Listo con la cuenta en un segundo. La cuenta en dos. La cuenta se quedó simplemente en dos segundos. Y como lo hemos comentado en otras oportunidades amigos de siempre. Las luchas mano a mano son la prueba máxima para cualquier luchador. Ahí se ve si realmente existe condición física. Y hay conocimientos para poder desarrollar un combate. Y sobre todo si este es de carácter campeonil. Y vuelve a revivir el grito de Místico que estuvo por algún momento apagado. Quiere terminar Místico con esta contienda. Tiene atrapado a Liger. Así en todo lo alto. Listo para sellar de esta manera el estrellón sobre la lona. Puede ser el final. La cuenta en dos. El conteo. Llega a los tres segundos. Místico sigue siendo campeón completo. Junior. Y WGP. Hoy pasando su segundo reto. Terminando con Joshin Thunder Liger. Quien se despide de México. Yendo. Yendo con la maleta vacía. Tenía un espacio en ella para el cinturón. Pero este se queda en tierra azteca Bernardo. Con ese castigo que tenía tiempo que no le veíamos a Místico. Una variante de Martinete disimulado. Castigando a las cervicales del japonés. Que no resistió más el dolor. No solamente escuchaba como el terror chino contaba los tres segundos con la palma. La espalda plana del japonés. Y Místico tiene una gran defensa. Una enorme victoria. Y la gente sale satisfecha esta noche de la Arena Puebla. Después de ver a ganar al favorito. En contra de un aguerrido Liger. Que seguramente amenazará con regresar a México. Pues ahí el final. Un golpe fuerte que se lleva sobre la cabeza. Liger ya se levanta. Hoy Místico se está llevando la victoria. Y sigue como firme monarquia. Que los retadores se sigan formando por este título. Escuchamos lo que tiene que decir Místico al terminar esta lucha. Que antes. Que otra cosa. Quiero decir dos cosas. ¡Buenas noches, pueblo! ¡Buenas noches, pueblo! Mira Okumura. Hoy. Hoy. Le he ganado. No nada más. A un astro. A un astro nipón. Hoy. Le he ganado. A una de las leyendas. De Japón. Y qué mejor. De la mejor empresa japonesa que es la New Japan. Pero ¿sabes qué, Okumura? Hoy. Se están dando cuenta. Que no hay mejor lucha. Que la lucha libre mexicana. Y yo creo que hoy me enfrenté a un rival de otro nivel y sobre todo a un gran luchador. Y eso me encanta, que esta gente se dé cuenta que los mexicanos somos superiores a cualquier extranjero. Porque mira Okumura, después de lo que tú me hiciste el viernes en la Arena México, de ganar una alternativa que a ti, a ti no te correspondía, porque tú eres una estrella. Pero hoy, aquí, en esta arena, con toda esta gente, aquí, aquí mando yo.